¿Cuánto esperamos? Pero realmente... Hola chicos Hoy voy a compartir un poco divertido con ustedes Hayato tiene mucho que decir en el video de hoy Vamos a ver Sí Zumba Zumba es mi tienda favorita de jugos en Tampico Se los juro chicos me gusta demasiado Cuando estaba en la universidad Yo creo que tres veces a la semana Fácil iba por un Zumba Me gustan de muchos sabores Entonces estoy muy emocionada Y muy contenta de que a Hayato también le gusten ¿A mí también te gusta el barbaco? Sí Pero es muy grande Sí, es muy grande porque es México En México todo es muy grande Y en Japón todo es muy chiquito Sí, sí 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 Son gorduras Son gorduras Están gorduras Buenas tardes Chicos y ya tenemos nuestros licuados, pedimos de fresa. Salud. Salud. Están bien ricos y Hayato tiene mucho que decirles en el video del día de hoy. Hayato? Sí. ¡Gracias! ¡Dudio! ¡Gracias! ¿Por su hirro furioso? ¡Ya tienes su visa! ¡No! Pele Es que fue un día más tarde. Ahora es que es un día más divertido. Pero en ese momento... Me gustó mucho. Dramar chico. Claro, sí. No, no. No, no, no. Ah, ¿qué? ¿Qué? ¡Gracias! Pero creo que es muy bueno. Yo creo que hay más tiempo y más problemas. Pero creo que es muy bueno. Y la gente está muy bien. ¡Bravos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y en el correo electrónico. Y en el correo electrónico. Un mes después de un correo electrónico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un mes después de otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si es México, ¿verdad? ¿3 semanas? Si es un mes después de un mes después de un mes. Entonces, yo creo que es un mes después de un mes. Pero si es un mes después, ¿a un mes después? ¿a un mes después? ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿qué pasa? ¡Gracias! ¿qué pasa? 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 Porque ya será el mes de� 보면 va. ¡de! ¡ah! 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 ¡h! ¡ah! 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 Y entonces nosotros le preguntamos ¿Por qué no leyes nunca leyes? Pues se nombran ellos Pero hay un miracle en la vez 14,azo en la visa al INVENTE 15,azo en la visa para dar Es muy bien El plan de 3 días aetti Solo que un mes ayer Sí, pero yo no puse Y vas a dar una página web Y vas a dar un al canal Pero cuando estamos a día de la visa al final ¿Por qué es un miracle? ¿Por qué no nos ayudó? La necesidad del dinero No hay un periodo. Y no hay un hombre. No hay un hombre. Y por eso, 2 años. Te voy a mostrar un foto. No está bien. ¿Qué es eso? Mi hija es siempre guapo Es siempre guapo Es el día más feliz, pero es el día más triste Es verdad Quiero volver a mi hija de nuevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no... No, no, no No, 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 no No, no está musativos No, si estabas Te he hablado Me 다시 Beatles No mexico No Ruth Seguísimo No, 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 no Sí, 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 sí. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Por qué no me haces algo así? ¿Cuándo hacer fotos? No, 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 no. ¡Han-san! 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 ¿No es así? No me haces algo así. Pero no me haces algo así. ¿Tienes tanto eso? Pero si eso Muchas gracias Ais como Pero no es así Pero yo no es así Así que todo lo hacía Y todo lo hacía ¡No! Pero yo estaba el pelo... No, no. Casi este tipo Y 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 sé que sale feo. sales guapo, tu siempre te ves guapo, esposo. no creo que eso. sí, es bueno. este día, ¿cuánto esperaste? pero realmente... ¿cuánto esperaste? es bueno. vean qué guapo sale. ya que guapo, si ¡quélie de la salud! hay, es de니까 je проблем, ¿piedes? yo, ¿créguen que un mensaje? ¡¡¡quien, que un mensaje de las leyes! ¡es quebréate! ¡¡¡guien, que un mensaje! pero se siente, ¿que el mensaje de la salud? no, sólo. no, solo esto. sí, te lo sé. ayy... Es que es un recuerdo de la semana que tu viendas No lo que pasa Que te veras cuando el card Mejor que tuve una recuerdo Lo que pasa es así Solo, ya está recibido Como que lo veía Y ahora te gusta No te quiero hablar No te quiero hablar Ayy, esto es nuestro drama Hablando de la historia y ahora sí, es un tema divertido y ahora sí, es un tema divertido pero... es un tema divertido es un tema divertido y divertido es un tema divertido ¿sí? entonces, lo que queremos hablar siempre preparamos y siempre preparamos ¿sí? 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 es importante ¿cuál es tu cara? perfectamente mirando, 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 ¿sí? chicos, y hablando de que siempre es importante ponerse guapos he traído a Hayato a cortarse el pelo a él le gusta mucho ir a una barber shop que está en la plaza herradura no es comercial pero ahí lo dejé porque no me dejan pasar, solamente pueden entrar los hombres me encanta, le dan masajito y toda la cosa y después de que él se vaya a poner guapo me voy a ir a arreglar las uñas porque mis uñas son un desastre ya tiene un mes que me hice el helich y ya están completamente destruidas pero no había tenido tiempo de ir así que hoy es día de ponernos guapos chicos, vean a mi guapo Hayatito con el cabello ya bien cortito ¿te gusta? ¿te ves muy guapo? sí, es un mes sí, es un mes y eso sí ¿qué es? es un mes sí 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 chicos, vamos llegando a la casa y estoy enamorada enamorada de mis uñas de Sailor Moon vean por favor qué hermosas están soy fan de verdad les quedaron súper bonitas les recomiendo Nails by Maka es un salón de uñas aquí en Tampico, Tamaulipas donde de verdad atienden de maravilla y aparte duran un montón las uñas y tienen diseños bien padres y me encanta aparte la dueña es una adoramaníaca por cierto entonces sí estoy muy feliz y Hayatito está preparando la cena vamos a cenar Nikuyaga es un platillo japonés que hizo él ayer o antier pero dice que entre más tiempo dure así como que la carnita y las papitas agarrando el sabor pues sabe más rico entonces apenas lo vamos a comer hoy sí chicos y esta es la Nikuyaga que hizo Hayatito la vamos a acompañar de calabacitas y de arroz blanco itadakimasu buen provecho chicos y eso es todo por el video del día de hoy esperemos que les haya gustado por favor no olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video adiós 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 adiós